Nosotros no podemos estar ajenos, así como en el Perú y en todo el mundo hay gente de mierda y políticos corruptos. Nuestra canción va para ellos y se llama Cabaleón. Quisiera por favor que le demos un aplauso muy fuerte a Marietta. Que le damos un aplauso muy fuerte a Marietta. Aquí estamos, arriba, arriba. He conocido gente, hay gente armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Y se pierde cuando hace falta y olvidaste la canción. Fíjate que no pasa nada, ellos son los que me van a hacer. Preparar grande encender, mucho whisky, mucho jabón, y dejar a las decisiones, y bajar a otro punto a volar. Cuántas veces no viene el tamaño de la poción, no olvidaré hacer mis agentes, pero no son los que me van a hacer. Por favor que le damos un aplauso muy fuerte a Marietta. Por favor que le damos un aplauso muy fuerte a Marietta. Vean que no se me van a no me van a no me van, pero solo se preocupan que la noiva y la cofición nunca ignoran sus francesas y todo ya se arregló. Y ya nadie te crea con ese disfraz se mudo y volvamos a buscar un cambio, otro tiempo otro personaje El que te habla el correcto al igual El que mantiene a mi gente Sustiendo furaje Se ríe en todo poder O que apaga el peraje Tenemos más diputas No queremos más consuelo No queremos que nos tomen el pelo ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Oye, mi caramño!